Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 4 de mayo recordaremos a los beatos mártires ingleses Durante el periodo que va desde 1535 hasta 1682 La persecución religiosa fue muy difusa en Inglaterra, Gales y Escocia Al final de aquel tiempo de persecución los católicos que dieron su vida Por la fidelidad a Cristo y a la iglesia fueron considerados mártires Como tales fueron venerados secretamente en el Reino Unido Antes de que terminara la persecución y abiertamente después que terminó De estos 84 mártires, algunos tenían 25 años o menos